Bueno, esto fue un pedido de las personas que participaron del encuentro anterior, del séptimo, y fue algo que fue decantando con el transcurrir de los distintos encuentros porque fueron convocándose personas que por ahí no eran específicamente talleristas y se sentían, esto, interpeladas por la temática y venían. Entonces, lo que empezamos a ver es que, por ejemplo, había muchos docentes, muchas docentes, había personas que estaban relacionadas de alguna manera con las distintas temáticas, qué sé yo, situación de violencia de género o cuando hablamos sobre abuso. Y eso, lo que se vio y se pidió también en el último encuentro es que se revise esta cuestión del nombre como para que se sientan incluidas más personas que por ahí no se sienten convocadas porque no son talleristas, justamente. Así que, bueno, esa es un poco la... ¿Cómo se titula ahora? Chan Chan, Encuentro de Educación Popular. Dígame. Que es el idoconductor que han tenido todos los encuentros desde que arrancaron hace como un año y pico hasta ahora. Y, bueno, eso es lo que en principio los nuclea, digamos, pensar en la construcción colectiva del conocimiento, en la horizontalidad, en esto de que todos tenemos algo para aportar, todas las personas sabemos algo. Alejandra, ¿cómo es el balance en esta altura del año de estos encuentros? ¿Cómo se ha sumado gente en este tiempo? Y contanos, bueno, ¿cuándo se viene exactamente este próximo encuentro? Bueno, la verdad es que ha sido súper positivo. Yo siempre digo más o menos lo mismo porque la verdad es que es interesante la llegada que han tenido a la comunidad y también esto de que la organización sea abierta, las reuniones son públicas, digamos, las difundimos y convocamos a las personas que van participando en cada encuentro a sumarse, a organizarlo. Y, bueno, acá también fue una de esas personas que fue un encuentro una vez y se quedó organizándolo. Y todas las semanas nos juntamos y lo vamos craneando entre nosotras a ver de qué manera se pueden llevar a cabo los objetivos que nos marca cada encuentro, ¿no? Para el encuentro siguiente, esa es un poco la modalidad que tiene la propuesta. Las temáticas se van eligiendo de encuentro a encuentro y las personas que participan en cada encuentro son las que la definen. Bien, Guía, ¿cómo fue que te sumaste a estos encuentros? ¿Qué fue lo que más te atrajo? Bueno, mi mamá es parte de la organización y al primer encuentro que fui fue sobre violencia de género, también en el instituto, y estuvo muy bueno, pero me sumé después a la organización, después del de ESI, en la 140, y nada, me llamó mucho la atención y el ambiente que hay en esas reuniones me gustaba, ya lo conocía, entonces, por eso. ¿En este momento estás en el secundario? ¿En qué año estás? Estoy en tercero, en el SEM48. Bien, ¿y cuáles son los aportes que a vos te interesa hacer para estos encuentros? ¿Sobre qué temas has pensado en algún momento o has querido debatir, por ejemplo? ESI. ESI. Sí. Bien, es educación sexual integral, ¿no? Sí, y abarca tanto, tanto que, nada, da para rato. Claro. ¿Y vos en el secundario lo estás viendo en este momento? ¿Hay alguna materia y algo que ustedes le estén informando sobre educación sexual? No, no hay. No hay nada. No, hay jornadas que se realizan, pero las organizamos entre estudiantes. Ahora estoy organizando una, y el viernes creo que hay una, pero no se sabe si la van a dar, quién la organiza. Bueno, eso es un punto muy importante, ¿no, Alejandra? Porque el tema ESI es que se está debatiendo muchísimo en este momento y los jóvenes no tienen información, así que sabemos que ellos recurren a buscar información y a pedir ayuda también, que es muy importante. Sí, 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 eso es importante destacarlo y también, que me parece a mí, ¿no?, que nos interpela un poco en nuestro lugar de personas adultas, estar con la escucha, ¿no?, atenta a exactamente qué les pasa, qué necesitan y qué quieren. Y también confiar en las capacidades y en las habilidades de los jóvenes como para poder crear lo que sea que necesiten, digamos, como me parece que es importante el respeto, ¿no?, desde nuestro lugar de adultos, digamos, tener en cuenta esto del acompañamiento, pero también respetar que ellos son capaces de organizar lo que necesitan y que nuestro rol como adultos es acompañarlos y preguntarles cómo podemos ayudarlos, nada más que eso, eso es un montonazo. Creo que es más amplio, ¿no?, pero también es un poco parte de ESI, ESI tiene mucho de afectividad en sus contenidos curriculares y en sus ejes de trabajo. Y el tema de la afectividad y de poder brindarnos para las personas que están esperando una respuesta o que están esperando una oreja a veces, aunque no tengamos la respuesta, pero como adultos creo que es importante que revisemos ese rol que tenemos con los jóvenes y que podamos estar de una manera un poco más sólida, ¿no?, que realmente se pueda contar con nosotros. Vemos, por ejemplo, en el tema de la gente que participa en los encuentros de talleristas, sobre todo, bueno, ahora, encuentro de educación popular, pero en las personas docentes, que por ahí a veces pasa que tienen muchas ganas de laburar ESI, tienen toda la teoría y se les queman las papas para ver cómo hacerlo y encuentran, creemos nosotras, y nos lo dicen también, por eso está bueno ampliarles la convocatoria también, invitarlos especialmente, que de los encuentros se llevan herramientas más concretas por ahí y que las pueden aplicar en sus distintas clases y con los distintos grupos en los que interactúan. Es un poco la, creo que la idea del tema de la educación popular, ¿no?, de poder, es muy práctico, entonces no es una cuestión, no es una clase lo que pasa en los encuentros, sino se pone el cuerpo y se dinamizan las distintas temáticas que vamos proponiendo. Alejandra, entonces, ¿cuándo es el próximo encuentro? Y el próximo va a ser el primero de diciembre a las 14.30 horas en el Instituto de Formación Docente Continua, que es Alberti y Linier, si no me fallo la memoria de la dirección. El encuentro tiene cuatro horas de duración y lo que les pedimos a las personas que participan, si pueden traer mate porque es largo, son bastantes horas, y algo para compartir, hacemos como un pequeño cortecito. Gracias.